está la plata de vos el número 39 el corredor que se viene en la primera recta en ese momento se prepara el partido número 62 Sebastián Ríos en plataforma el número 55 Nicolás Pacheco se viene a buen ritmo Diego Fonseca a la ciudad de 3741 que tiene en ese momento también Felipe Peña lo tenemos en la tercera recta ya el deportista contra el partidador está en Sebastián Ríos ¡Dale Chicho! Terminando ya el deportista